En España más de 30.000 personas sufren dermatitis atópica grave, una enfermedad que afecta enormemente a la calidad de vida de los pacientes debido a las lesiones cutáneas que ocasiona. Para visibilizar el problema de las personas que sufren sus síntomas en silencio, la actriz Silvia Abril se ha puesto al frente de los Dagtalks, un encuentro organizado por Sanofi, la Asociación de Afectados por la Dermatitis Atópica, con algunos de los protagonistas que ponen voz a esta enfermedad. Es una enfermedad poco conocida, pero a la vez con unas consecuencias y unos daños psicológicos, por ejemplo, porque son enfermos que se suelen esconder. Siempre iba tapado, en cuello vuelto, en plena Sevilla, a 40 grados. Y a través de esta iniciativa vamos a dar luz, a poner luz sobre la enfermedad para que la sociedad la conozca. Se me abrían las grietas en el momento que estiraba los brazos. Ha sido muy duro tener que mostrar mi piel. La Dermatitis Atópica es mucho más que una enfermedad de la piel. Es una enfermedad causada por una hiperactivación del sistema inmune que provoca una inflamación en nuestro organismo. No descansan bien, con lo cual su capacidad de concentración, su agotamiento, pues se hace patente a lo largo del día y a veces no puedes trabajar ni rendir igual que otras personas. Tiene una autoestima muy baja porque su apariencia física, pues estamos muchas veces tenemos ronchas rojas, eczemas, la piel descamada, heridas y eso nos da mucha vergüenza y nos dificulta a la hora de relacionarnos con otras personas que incluso pueden llegar a creer que es contagioso. El encuentro, que se celebra en el marco de la campaña Historias con Luz, ha lanzado además la primera biblioteca digital con historias de pacientes reales, que sirven de inspiración a otras personas con dermatitis atópica y a sus familiares. Tienen la oportunidad de contar sus historias de superación, de cómo han vivido con esta enfermedad, de cómo ahora ven la luz a final del túnel. La enfermedad parece que te tumba y la familia muchas veces cuando tú no puedes es la que te levanta. Gracias al apoyo de la actriz y a las historias de los protagonistas, la primera edición de este encuentro se ha convertido en un altavoz de apoyo y motivación para aquellas personas que aún no encuentran la luz al final del túnel.